...para que podamos poder salir a la luz la muerte de mi hijo, que lo mataban acá en el día. Estaba de vigilador. Y solamente eso, queremos encontrar una respuesta para... Esta nos sacó la alegría de vivir a nosotros, nos cortó la alegría por mis nietos. Solamente queremos eso, que nos acompañen la gente, todo el barrio de Moreno. Y cada mes haremos una marcha hasta encontrar a los culpables que mataron a mi hijo. Eso les agradezco yo. ¿En cuanto a los judiciales, en qué situación está la causa con respecto a lo que pasó con Funcán? No se sabe todavía, no se sabe nada todavía. No se sabe nada. Así que solamente eso, quiero justicia nada más, ¿saben? Eso queremos, justicia. Justicia para que podamos estar tranquilos, por lo menos no lo voy a tener más a mi hijo, pero que esa gente quede presa, pero de por vida. Porque a mis nietos lo dejó sin su papá. Y nosotros estamos cada día más tristes y amargados porque no lo tenemos a él. Así que solamente eso, pedimos justicia, ¿saben? Gracias. Hablaba de sus nietos, señora. ¿Cuántos son los chicos que quedaron sin un padre? Tres nietos. Acá hay uno. Tres nietos. Acá tengo mis nietos, el más chico, se llama Sebastián, pues está Laura y Matías. Así que... Lamentablemente cuando venían generando la marcha que arrancaron en el Palacio Municipal, la gente no se suma, pareciera que tendría que pasarla a ellos mismos para que se sumen a esta causa de la inseguridad. No, 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 es como que ellos hacen oídos sordos. Ojalá nunca les pase nada a ellos, ¿no? Porque la verdad que nosotros hemos perdido a una persona maravillosa, ¿eh? Un muchacho trabajador que vivía para sus hijos. Así que solamente eso, queremos justicia. Justicia por Juan Carlos Sabini. Y podemos estar por lo menos tranquilos y sabiendo que se hizo lo que se pudo, encontrar a los culpables. Un hecho lamentable. Vos, la hermana de Juan Carlos, también acá participando en esta marcha, buscando que se haga justicia. Sí, porque no queremos que quede impune esto de mi hermano. Destruyeron una familia. No queremos que pase de vuelta esto en Moreno, que todos se unan con nosotros. Nosotros estamos pidiendo justicia no solamente por mi hermano, por toda la familia. Muchas personas les pasó esto. Capaz que nadie se hace escuchar, nadie dice nada, pero todos estamos dolidos. Destruyeron una familia. Todos queremos justicia por mi hermano, pero por toda la familia de acá de Moreno. No hay seguridad. Espero que no sea solamente esto de las votaciones, porque supuestamente siempre las votaciones hay por todos lados, gendarmería, policía, todo, pero cuando pase esto de las votaciones, ojalá que no se corte esto. Que haya más policía por la calle. No se puede tomar el colectivo. Draman por celular, estamos en la plaza acá para tomar el colectivo y igual siempre están llenos de gente, están todos tomando, nadie hace nada. Por eso estamos pidiendo justicia. Justicia y seguridad por toda la familia, para que no vuelva a pasar esto. Porque esto no se puede quedar así. Nosotros no sabemos qué hacer, no tenemos respuesta de nada y queremos seguridad para todo Moreno, no para nosotros solos. Pensando lo que sucedió con Juan Carlos, una vez que pasó el hecho, ¿se acercó alguien del Estado Municipal o algún ente a darles una mano, ustedes a acompañarnos en esta cuestión de que una familia quedara a un chico sin su padre? Sí, acercarnos, estamos yendo siempre a la fiscalía, nos dicen que una cosa, que la otra, pero todavía no tenemos el culpable. Eso es lo que queremos, que encontrar el culpable. Y que le den perpetua, 25 años dicen perpetua, pero eso toda la vida. Yo a mi hermano no lo voy a tener más. No lo voy a tener más a mi hermano. Y esa persona capaz que en 10 años va a salir. Y no es así. ¿Entiendes? No es así. Yo no se lo deseo a nadie lo que estamos pasando nosotros. El sufrimiento de toda la familia no se lo deseo a nadie. ¿Entiendes? Y a mi mamá la arruinaron. ¿Qué día la madre va a pasar a mi mamá ahora? No puede pasar un día la madre así. Le falta el hijo. Obvio que están las hijas también, pero que le saquen el hijo es feo. A cualquier madre no le va a gustar que le pase esto. Es horrible que le pase esto a cualquier familia. Es horrible. No se lo deseo a nadie. Y nadie se une. No sé por qué tienen miedo de salir. No sé. Yo necesito que todos se unan morenos. Estamos pidiendo para toda la familia. No solamente por mi hermano, para toda la familia de Moreno. Toda.